La cartelera se pone al rojo vivo ya que llega otro de los estrenos más esperados del otoño, que tendrá que batirse el cobre nada más y nada menos que con ocho apellidos catalanes, que como era de prever hizo añicos la taquilla en su primer fin de semana. La cinta de Martínez Lázaro y los Juegos del Hambre tendrán que aprovechar estas semanas antes de que llegue la legión de seguidores de Star Wars para atacar el séptimo capítulo de la saga. La fiebre de las sagas de adolescentes parecen haberse convertido en una especie de subgénero con la que las productoras llenan sus arcas con relativa facilidad. Crepúsculo, el corredor del laberinto o divergente y ahora la parte dos de Shinsaho, el cierre de las aventuras de Katniss Everdeen. En este supuesto punto y final, a la saga fílmica se nos muestra una nación en guerra en la que Katniss se enfrenta con uñas y dientes al presidente Snow. Con la ayuda de algunos amigos, entre ellos Gale, Finnick y Pitta, arriesgará la vida para salir de Distrito 13 y eliminar a Snow. Con el reto más que complicado de superar a la reciente del revés, Pixar nos presenta su última creación, que gira en torno a un hipotético mundo en el que los dinosaurios no llegaron a extinguirse. La película narra en tono humorístico la historia de Arlo, un apatosaurus animado con un gran corazón. Un paisaje helado lleno de frío y nieve, pero con una historia para calentar el alma. Así es como presenta Isabel Coisette su última creación. Juliette Vinoche interpreta a una mujer rica y culta que va al polo norte para reunirse con su marido, el explorador Robert Piri. Durante el viaje le sirve de guía una humilde esquimal. A pesar de sus diferencias, ambas tendrán que unirse para sobrevivir a las duras condiciones climáticas de la tundra. Seguimos con el debut como directora y guionista de la actriz Mariel Heller, una de las cintas de corte independiente más prometedoras de la temporada. Ambientada en el San Francisco de los primeros setenta, se centra en los complejos cambios emocionales y el despertar sexual de un adolescente de quince años que se enamora del actual compañero de su madre. Desde Argentina nos llega una cinta social e intimista, remake del clásico del cine del país sudamericano, del mismo nombre de 1961, que nos cuenta la historia de una abogada joven que es asaltada y violada brutalmente, sin que encara su drama de una manera tradicional. Me parece que vos no estás haciendo lo que tendrías que hacer, porque vos sos el padre. ¿Cómo? Vos sabés muy bien que esos son los tipos que te atacaron. ¿Por qué no me dejaste a mí? ¿Por qué no me avisaste? Como es habitual, cerramos con un documental que nos trae lo más duro de la crisis al celuloide, la realidad de los desahucios. La actriz, guionista y directora de cine y teatro Silvia Mund, ganadora de dos goyas, nos adentra en la precariedad económica en la que está sumida el país. Ahí que no eres capaz de hacerlo delante de nadie, hace que tú cada miércoles recuerdes lo que somos personas y que entre personas nos podemos ayudar. Y eso te hace crecer, porque te hace sentir sensible y a la vez fuerte.